Servicios de Salud informa, este es el panorama epidemiológico de la sarbovirosis a la semana epidémica número 25. Al día de hoy el estado de Morelos confirma un total de 78 casos confirmados de dengue, los cuales se han clasificado de la siguiente manera. 26 corresponden a dengues no graves, 48 a dengues con signos de alarma y tan solo 4 casos de dengue grave en lentidad. Dentro del canal endémico de dengue nos encontramos en una zona de seguridad, lo que nos va permitiendo trabajar en las actividades de prevención y de control en los municipios de mayor incidencia, como son Temuac, Amacuzac, Tepalcingo y Temisco. Al día de hoy podemos decir que se reporta un caso confirmado de Zika, el cual ya habíamos notificado en semanas previas y no se ha confirmado ningún caso de Chikungunya al día de hoy. En relación a las lluvias es importante que las familias recuerden e inicien actividades importantes de eliminación de craderos en el interior de la vivienda, en el patio o en la azotea, como son la destrucción de cacharros, podemos voltear o tirar botellas, envases, recipientes que puedan contener agua, muebles de baño en desuso, lonas deterioradas o la eliminación de craderos en los depósitos de agua permanente de uso humano. También es importante que la gente recuerde que no hay que automedicarse, hay que acudir a su unidad de salud más cercana para evitar complicaciones de la enfermedad. Y recordarles que está disponible la plataforma Salud para Todos con Atención Médica las 24 horas del día para todos. Muchas gracias.